Muy bien, señoras y señores, lo prometido está cumplido. Gracias, Vélez de Piru Abajo, a todos los amigos, mirá lo que es eso. Estamos en esta fiesta espectacular acá, desde las 11 de la mañana. Para todos ustedes, amigos y amigos, el show no arranca. Yo quiero escuchar el grito para Alejandro Vélez. Dios mío, señoras y señores, en Vélez de Piru Abajo. Dios mío, arranca el show de vivo de Alejandro Vélez. Club de Producciones. Buenas noches. Quiero ver las manitos arriba de todos los guaracheros esta noche. Arriba las manitos. Quiero escuchar el zapuca, el zapuca, el zapuca. ¡Ahí! Las palmas arriba, las palmas, 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 las palmas. Alejandro Alejandro ¡Peliz! ¡Hey! ¡Arrrrrrr! ¡Arrrrrrr! ¡Porque aquí comienza! ¡Aquí suena! ¡Suena la banda! ¡Vamos! 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 ¡Para que me diviertas! ¡Para que lo bailes! ¡Para que lo cantes! ¡Aquí está! ¡El majestuoso! ¡El majestuoso! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Peliz! ¡Peliz! ¡Saltando! 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 ¡Es una aburrina! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! La delizuante La máquina Alejandro Feliz Las manitos arriba de todo Arriba las palmas todos Palmas, palmas Dale, que se vean las manos arriba Palmas, palmas Los vasos, los vasos con cerveza, con vino, con todo, con todo Dale, dale Vamos a darle un tiempo amor Dale, 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 dale Sabes que llegó Alicandro Alicandro Falz El más tecoso Vamos Vamos a dar un tiempo amor Vamos, vamos, vamos Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprendas Conversar lo mismo y empadarnos otra vez Porque no me dejes que me vaya por un tiempo Porque no me dejes que me pierdo dentro Te vas a quitar la vida Si me voy Si me voy Pero antes Que tu amor es la única cosa Que yo nunca Quiero perder Si me voy Si me voy de tu lado es porque no Es porque quiero perder Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Tiempo para saber si me necesito Tiempo para saber si me quieres Que yo no quiero Me olvidé ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! Amor, amor, amor ¡Cantan vivo! ¡Hey! ¡Nadven inslazano! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Con las palmas arriba a todos! ¡Las manitos arriba a todos! ¡Palmas! 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 ¡Las palmas no se vean! ¡Dale! ¡El lujo! ¡El lujo! ¡El lujo! ¡El lujo! ¡Y esto es Alejandro! ¡Ali! ¡Ali! ¡Qué suerte tienes de abrazarte por las noches! ¡De acariciar tu piel cada vez que se me antoje! Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Llevarte la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran también contas, se les nota el ángel ¡Ali! ¡Usted laelines no son Samuels! ¡Pero qué suerte January 146! ¡¡Usted le levanta medicina! ¡El lujo de tenerte! ¡Se nunca ser me fió! ¡El lujo de tenerte! Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Ese que tienes dos besos seguirá siendo el idiota Al que más le tenga envidia ¡El lujo! ¡Y otra vez, otra vez! ¡Amor, amor, amor! ¡Pero qué lujo! ¡Amor, amor, amor! ¡Muy otra vez! El lujo de tenerte ese nunca se me dio Al vez me faltó suerte o tal vez me quince Dios Siempre tenés tan lejos de vos Así como todos las luna Perdido de tenerte no me toque en esta vida Yo siempre voy a verte como es el amor de mi vida Y ese que tiene tus besos seguirá siendo mi idiota Al que más le tenga envidia Y ese que tiene tus besos seguirá siendo mi idiota Al que más le tenga envidia Quiero ver las manitos arriba de todas palmas Y las palmas arriba que sigue la fiesta, que sigue la joda Arriba mi gente de Vélez Dale, 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 dale El que llevar, dale ¿Cómo se encuentra para ser? ¡Sepupeí! ¡Sepupeí! ¡Ey, ey, ey! Me dejaría llevar ¡Qué es lo majestuoso! ¡Qué es lo majestuoso! ¡Qué es lo majestuoso! Comencé a sentir amor Te devono a disculpar El culpable aquí soy Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión Dominaban nuestros momentos No me bastó la decisión por tenerte Fui creciendo Y me dejé llamar Perdiéndome en tus besos Caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llamar Te siento ser tu dueño Y ando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo ¿Sabes amor? Alejandro, Alejandro Juanes, Juanes El majestuoso ¿Cómo dice? Sé que me quiere Querida mía Querida mía Pero es culpa Solo mía De haberte dejado Marchar Dejándome La herida Pero estaba Para arrepentirse Sé que no volverás jamás Todo, todo No he perdido Ese amor Y que era mío Ya no lo tendré Jamás Dice Y yo no puedo borrar Con nada Corazón Como te amo Vamos que sigue la fiesta Palma, 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 palma ¡Suega! ¡Alejandro! ¡Dali! ¡Como dice Magostroso! Tal vez, alguno de los dos ya esté callado, durmiendo en el lugar equivocado. Tal vez, también te han preguntado si existe alguien más y los callados. Tal vez, estamos en problemas, cada vez hemos soñado una aventura. No importa los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti, ya no volví a hacer el amor. Me siento gritable, me he puesto con alguien por una negación. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Eso es, y ya no voy a hacer el amor. Te juro, mi vida, desde que te fuiste ya no sé quién somos. ¿Qué tal si nos vemos y nos escandemos? ¿Qué tal si nos vemos por última vez? Si es, si es, si es Y que tal mi amor Y que tal si bailamos un rato Y después Y que tal si lo hacemos mi amor Vamos, vamos Todavía duele para todas las mujeres Arriba, arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Con sentimiento Y mucho Amar Sueldo Alejandro Félix Extraño lo que pudo ser Con sentimiento Aunque no fuimos nada en realidad Me va a sonar muy raro Lo que digo Extraño aunque no pudiste estar Quizás en otra vida Seamos fuertes Y el miedo no disbrace a la verdad En estas dos cantos Hermano valiente Hay amores Que se tardan En llegar En esta dos cantos Por más que al menos Mi camino Te lo iré Mi corazón Un puente Puedo cruzar a verte Aunque no me mires Solo te pedí Solo te pedí Que me recuerdes Que la razón Se me mía No me puede Entre los dos Hubo algo Que no perdí De embargo Todavía Duele Duele Mi amor Sabes que te amo ¿No? Mucho, mucho, mucho Todavía duele Aunque no fuimos nada Mi amor Te lo dice el majestuoso Mujer de piedra Mujer de piedra Para todas las mujeres Chavilo ¡Vamos! ¡Duras, duras, duras! ¡Vamos! Tú que estás hecha de piedra Mi amor ¡Eres dura corazón! ¡Te lo dice! El majestuoso El majestuoso El majestuoso El majestuoso Yo no voy a obligarme A que me quieras Si uno siente ese amor Y hoy lo comprendo Si tú con ser tan linda Por afuera Te quedaste vacía Por adentro Mujer de piedra Hermosa y fría Como una estrella En mi comida Si te echas piedra Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Me duele tanto Que no comprendas Que te dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra Mujer de piedra Así es amor Porque estás hecha Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra ¡Güero! Quiero ver las manitos Arriba de todos Y con las palmas arriba Palmas Y con las palmas arriba Palmas Porque sigue sonando Sigue sonando La máquina La máquina que mueve 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 Sí El majestuoso papá El majestuoso papá Alejandro Bueno mi compadre Dale 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 Mujer 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 Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Si tú supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor, yo te amo a ti, sin ti, mi amor. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Y yo, el último de todos tus amores, y yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 f ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Iruca! ¡Iruca! ¡Ey! ¡Escuchá! 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 Nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti, Yo quisiera ser de más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Agustina a dos pies tanto el amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me me estoy orando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van a apuntar Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Que rodas por las noches entre historias Que nunca tienen fina Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y las palmas arriba de todos los borrachos Donde están esta noche Que levanten los vasos Que levanten la cerveza Que levanten el vinito Que levanten las manos todos juntos arriba Que siga la joda Que siga Sigue sonando Te han besado en la boca Por primera vez Te han hablado de amores Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez Te pintaste los labios Por primera vez Y en tu carameta Y en tu carameta Es el nombre de él Estás enamorada Por primera vez No te importa de nada Por primera vez Te han besado en la boca Por primera vez Y te han dicho en la boca Por primera vez Que distinta te sientes Y te crees mujer No lo puedes creer Que han besado en la boca Por primera vez Por primera vez Y te han dicho en la boca Por primera vez Que distinta te sientes Y te crees mujer No lo puedes creer Con amor Esta es tu primera vez Corazón Sabes como te quiero Dale con la palma Dale con la palma Lo que le gusta Dale los jodones Vamos Con las palmas arriba Todo Con las palmas arriba Todo Sube ¡Sube! 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 ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Arriba la fiesta de todos! ¡La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta! ¡Fuicinio! ¡Sale! ¡Sale! ¡El que no salta tiene miedo! ¡Sau! 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 ¡Uh! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El grito de las chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Uh! 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 ¡Esa! ¡Muélvelo! ¡Muélvelo! Si por ti dijiste Todo se terminó Y ya no me quieres Que encontrás de nuevo amor Debes saber que no lo estoy sopportando Que poco a poco me estás matando 180 kilómetros y necesito más No me importa qué pare, no me importa llegar Debes saber que no lo estoy sopportando No tengo miedo Y no estoy llorando Tienes unos minutos para llamarme Después será muy tarde para buscarme ¡Lo cantan ustedes y dicen! ¡A usted! ¡Ayuda por favor! No dejes que se muera nuestro amor ¡Auxilio! No me dejes por favor No dejes que se muera nuestro amor ¡Ay! ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo! ¡Muévelo, muevelo! ¡Sap, ya, 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 ya! ¡Sinio! Palmas todo, palmas, palmas, palmas Arriba la formita de todo que sigue la fiesta, dale, dale, dale Manitos arriba, vamos Palmas, palmas Que siga la fiesta, que siga la joda Me siento mal, me siento mal Vamos, vamos Escuchá, escuchá, escuchá Esta bonita canción va a dedicar a todos los amigos Gracias por estar El majestuoso Alejandro Me siento mal, me encuentro muy triste, no encuentro consuelo de nada Me pongo a llorar Porque ella me dejó, me dejó, por otro hombre Qué pena me das, me cuesta creer, me duele aceptar, que todo ha terminado Esa otra traición, yo no lo esperaba, jamás te di Yo vivo pensando en ti, y tú te mueres por él No sé, yo te amaba, mi vida y mi mundo, eres tú Yo vivo pensando en ti, y tú te mueres por él Yo vivo pensando en ti, y tú te mueres por él No sé, no sé, no sé, qué hice mal Perdóname, perdóname Yo te amaba, mi vida y mi mundo, eres tú Yo te amaba, yo te amaba, yo te amaba, yo te amaba, mi vida y mi mundo, eres tú Los aplausos bien fuerte, que se escuchen Qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿eh? ¿Cómo la están pasando? ¿De 10? Bien ahí, nosotros también la estamos pasando muy, pero muy lindo Gracias por estar a todos, gracias por venir Gracias por estar y bailar y cantar todas las canciones del Majestuoso, che Está hermosa la noche, para seguir, ¿para seguir qué, che? ¿Tomando, que no? ¿Está para seguir tomando? ¿Hasta cuándo le van a dar a ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo les gusta la joda a ustedes? Felicidades a todos, feliz año Espero que lo estén pasando bien, que hayan comenzado bien el año Y seguramente que sí, empezaron bien, porque están de joda todos Un abrazo grande a todos los amigos, la verdad que está muy lindo y lleno total esto Lleno, majestuoso, ¿eh? A la gente de Buenos Aires también un abrazo grande A la gente del Mar del Plata A la gente de La Loma, me decían por ahí, están los changos de La Loma Que siempre hacen el aguante también ¡Ale! Feliz aniversario a todos los amigos de Vélez Felicidades, que levanten la mano los muchachos de Vélez ¡Vamos, vamos! Felicidades, amigos Hermosa fiesta, chicos, hermosa fiesta Milton Gutiérrez anda por ahí Aguante los patitos Guachana, querido Ustedes siempre van para ahí, che, ¿eh? ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, vamos a continuar, majestuoso Dando todo, todo lo mejor Toda la música santiagueña para que ustedes lo bailen, lo disfruten Se vienen las canciones, se viene lo mejor Y lo que todos ustedes están esperando ¡Cante, majestuoso! Vamos a cantarle para todas las mujeres esta bonita canción Escuchá Hola Hola Hola, amor Hola, hola ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Hola Hola, amor ¿Eres tú, corazón? Yo creo que hasta aquí la vamos Hubiera preferido decirlo en persona No entra en detalle, sabes de qué Porque eres así ¡Eres tú, corazón? Júbale, júbale, júbale Júbale, júbale, júbale No te deseo más de corazón, te digo Y sé que seas feliz aunque no sea contigo Tú sabes en mi surde que me has provocado Y cuando me logré tener acomodado Todo en mi interior Y que me sintió ¡Páramo! 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 ¡Ustedes! Yo no me la... ¿Qué? Yo no me la... Yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Sé que ves De ganas a mí como uno quiere No pasa nada Y ninguno de nosotros se puede Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si el príncipe hubieras dicho Dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo me pienso en jugar Su redentor Tengo que colgar A los amigos de Independiente ¡Vamos, vamos los chicos! ¡Arriba papá! ¡San, san, 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 san! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El majestuoso! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Fanis! ¡Fanis! Yo no merezo Ser según la opción de nadie De todo el porco Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y si que ves De ganas a mí como uno quiere No pasa nada Y ninguno de nosotros se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al príncipe hubieras dicho Dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también se cura Su redentor Tengo que colgar Ya te dije que Ya te dije que No, no, no Sí Sí Ya te tengo que colgar, amor Ya no insistas ¡Esa! Escucha, 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 escucha Escucha, qué, 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 qué ¡Vamos, vamos! ¡Mese! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡El majestuoso! ¡Alejándolo! ¡Alejándolo! ¡Da! Está claro que ahora sí que vas a ir Está bien si tú lo ves Si existía así Yo prefiero surgir Por verdad más es tu partida A mi vida perdón, a tu amor, toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alegro de tu vida es para siempre Yo no puedo mirar a que tú por mí suspires Me impediré que me quiera porque eso no se pide Cuando yo no te besara, como a nadie en el mundo me entrega Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mano suena, está bonito perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace nada Quien te ama y se quiere de una vez desaparecer Que un amor como el mío, te lo juro de esta vida No te llegará, te llegará dos veces Chiquita, a ver, un amor, un amor, un amor Dos veces no, eh Cuando yo te besara, como a nadie en este mundo me entrega Y está claro que mi amor no lo mereces Y pa' mi mano suena, está bonito perderte Es mejor que te vayas porque no se le hace nada Pero quien te ama y se quiere de una vez desaparecer Que un amor como el mío, te lo juro de esta vida Y no te llegará, tal vez es ¡Aplausos mi gente! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! Quiero escuchar en esta noche ¡El Zapucay de la gente! ¡Zapucay! ¡Aplausos! ¡Así me gusta mi gente, que se divierta! Que la pasen de 10, que la pasen bien Que disfruten esta noche mágica Junto a todos los amigos, a toda la familia Por supuesto, el saludo también a todos, a todos los lugares, vecinos Que llegaron a este gran lugar Chicos, chicas, estamos llegando a la parte final, Majestuoso Vamos a ir despidiéndonos El Majestuoso se despide de ustedes Pero sin antes dejarles una de las mejores canciones para que la canten, eh Claro que sí, bueno Vamos en busca de las últimas canciones Tenemos que llegar a Nueva Esperanza, gente Así es Y luego tenemos que pasar a... Domingo, Añatuya, ¿no? Añatuya, Añatuya, claro El festival Un hermoso festival en Añatuya Bueno ¿Quién va a ir a Nueva Esperanza, che, con nosotros? Vamos, 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 dejo, hombre Eso, eso Qué lindo, qué lindo, che, qué lindo Muchas gracias por todo La pasamos muy, pero muy lindo Y el Majestuoso se va despidiendo Pero cantándole estas canciones Para ustedes Espero que les guste Y la cantan también, eh Gracias ¿Dónde ande, guagua? Por las noches de sueños Por las noches de sueños Me hizo molas Con ella Con ella Y la presumida Quiero escuchar el grito de las chicas Románticos A todos los que tienen el corazón herido Los que sufren por amor Las manitos arriba de todos Arriba, arriba de los manitos Vamos Los que han sido engañados El que no hace palmas es un aburrido Y vino al pedo esta noche Palmas, 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 palmas Ya no hay reconciliación, este es punto, ya párate Siempre se marchó y no cumplió su parte Si, si, si me duele su partida, me dejó mi herida Ni siquiera voy a hacer, si no quiere volver Ya se fue a la basura, nuestra travesura, las historias de amor Y en el pasado quedó, y ahora cómo le hago yo Si mis planes de su lado, por las noches de sueños Y todavía me entiendo Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumida se me hizo, se me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevo Y me dejó el corazón, pero partido en dos Amor, amor Dejaste el corazón partido en dos Sabes cómo sufro por ti Mala Mala Por las noches de sueños Y todavía no entiendo Mi sonor de mi corazón Y me dejó, se me dejó, se me dejó No me soñó No me soñó Yo me veía con ella Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presión y tanto se puso, se no se soló Me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Y me dejó el corazón, pero partido en dos Con las palmas, nos vamos todos con las palmas arriba Las palmitas arriba, todo, las palmitas arriba, todo, arriba Palmas ¿Qué dice majestuoso usted? Muchísimas gracias por todo, feliz año a toda la gente, a todos los fanáticos Gracias por el cariño y por los aplausos Así es, agradecido gente, dígale majestuoso, dígale nomás Usted se despide, ¿con qué? ¿con qué canción? Evidencias, vamos Dale entonces, vetele, 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 vetele ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Evidencia ¡Eh! ¡Eh! Estaba dedicada a todas las personas que me han cruzado Tengo que aceptar que me equivoqué Que puedo mentirle y lo sabe ya Evidencias me sobran, no te voy a negar El cazador cayó en su trastla Y no fue de escapar Por otra mujer en el pecho y ella se hacía pasar Te involucró, se amanece Y descubrió, con la mujer, con la mujer Que mala suerte de mi día Se me cayó en la infancia Me quería perfecto el amor de su vida Su hombre y de él Que mala suerte de mi día Así es la vida Así es el amor Que mala suerte de mi día Se me cayó en la infancia Me quería perfecto el amor de su vida Su hombre y de él Que mala suerte de mi día Porque no hay que pasar Ya te pongo, ya te pongo, ya te pongo Ya te pongo, ya te pongo Y te pongo, ya te pongo Y te pongo Y te pongo Buena, buena Gracias 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 a todos Hasta la próxima, chicos ¡Eh! ¡Eh! Se despide ¡Se despide! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Hace un gusto enorme! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Alejandro! ¡Peddy! ¡Peddy! ¡Chau! Club de Producciones